Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos, amigas de YouTube, bienvenidos. Este es el especial número 6 de los videos del Instituto Taladriz. Mi nombre es Sergio Taladriz, soy farmacéutico y en esta ocasión, que como verán el entorno es distinto, estoy en un lugar, digamos, concentrado preparando un material escrito que tengo que hacer, por eso no estoy con el pizarrón de siempre. Para los que no hayan visto los videos anteriores, por ahí no les llama la atención, pero los que lo vienen viendo, bueno, es una situación atípica. Ya vamos a volver al pizarrón y a los dibujos. Bueno, hoy no tenemos dibujo, no tenemos pizarrón, lo único que tenemos para ayudarnos a hacer la charla esta un poco más didáctica es este bonito papel. Bueno, algo es algo, ¿no? Vamos a ver de qué vamos a hablar concretamente hoy. Vieron que les dije que en estos especiales, estos videos especiales que publicamos cada semana, los días sábado, en YouTube, vamos a hablar de temas puntuales, una patología, un medicamento, algo relacionado a la salud puntual o las noticias de la semana, ¿sí? Tal vez una noticia importante. Bueno, esta semana sucedió eso, sucedió una noticia muy importante. La Universidad de Harvard propuso una dieta, según algunos diarios, sin lácteos, sin lácteos. Fue una noticia fuerte para todos los que estamos en el ámbito tradicional, digamos, de la salud, no hablemos de medicinas complementares, sino hablemos de lo tradicional, fue como muy fuerte, ¿no? Es más, en el video anterior, por ejemplo, que hablamos de osteoporosis, les estaba diciendo que la cantidad de calcio recomendada es de un gramo y en algunas ocasiones o circunstancias especiales es de más de un gramo. Y bueno, ahora vienen con esto que no es algo nuevo, pero sí lo dice Harvard, o sea, estos chicos tienen peso en lo que dicen, ¿sí? Es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces, bueno, ¿por qué lo están diciendo? Entonces me puse a averiguar un poco y quiero transmitirles esto a ustedes. Aparentemente hubo varios estudios, se hicieron muchos estudios, y esto se viene haciendo hace tiempo, y se compararon, por ejemplo, poblaciones chinas, donde prácticamente son vegetarianos, con poblaciones norteamericanas, occidentales, donde, bueno, sabemos que comemos o comen o comemos, nosotros estamos en Argentina, en Latinoamérica, pero es una alimentación similar, tal vez un poco menos chatarra o no, muy similar, digamos. Bueno, la cuestión es que se veía que los chinos, comiendo mucho menos producto lácteo, casi sin comer lácteos y casi sin comer productos animales, se fracturaban prácticamente cinco veces menos que los occidentales, que comían muchos lácteos, tomaban muchos lácteos. Se hicieron estudios también con enfermeras, pero estudios grandes, avanzados, de muchos años, un esfuerzo importante, y se descubría que tal vez la que más lácteos tomaba, más se fracturaba, cosas bastante raras, como que no había una relación directa entre el consumo de calcio, digamos, y el evitar fracturarse. Estamos hablando fundamentalmente de osteoporosis, fractura de cadera, ¿sí? Bueno, entonces, lo que Harvard está proponiendo ahora, y se propone hace tiempo, ya hace muchos años, pero muchos años en este libro les cuento, de un libro que se llama Nutrición y Deporte, de Juan Galindo, muy muy interesante ese libro, si lo pueden conseguir, se los recomiendo. Un librito muy muy chiquito, con gráficos muy sencillos, pero con algunos conceptos realmente muy interesantes, y Galindo en ese momento, cuando le proponía, que según nuestra dentición, por ejemplo, nosotros tenemos muchos molares en comparación con los caninos o los incisivos, ¿sí?, los incisivos para cortar y los caninos para desgarrar, por ejemplo, carne, y tenemos muchos molares, que los molares son para moler, ¿eh?, como una especie de molino, para moler granos. Lo que proponía es que deberíamos comer muchos más granos, hace mucho tiempo, estoy hablando de 15 años, fácil, muchos más granos, 20 también, de los que comemos, más granos. Y realmente, basado en estudios y cosas bastante interesantes. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito, entonces, al único dibujito que tenemos acá. Este es, digamos, el plato, el plato, digamos, reemplazaron la pirámide alimentaria, la vieja y tradicional pirámide alimentaria, por un plato. Es bastante interesante el concepto, ¿eh?, de hecho lo voy a empezar a aplicar yo también para mis clases y con mis alumnos y en el material escrito. Pero bueno, este es un plato de comida saludable, digamos, ¿no? Y entonces, en este plato, fíjense cómo está distribuido, tenemos acá vegetales, fíjense qué cantidad tan grande de vegetales, ¿no?, vegetales, acá tenemos frutas, fíjense entonces la mitad, este, prácticamente son todos vegetales. Acá tenemos granos enteros, fíjense, granos enteros en esta parte, perdón, sí, en esta parte. Y acá abajo tenemos proteína saludable, ¿eh?, proteína saludable. Entonces, déjenme leer un poquito. Bueno, nos recomiendan el uso de aceite saludable como el de canola, poca sal, no manteca, evitar las grasas trans, ¿sí?, sea acá arriba. Después acá, bueno, vegetales, evitar los fritos, ¿no?, frutas, comer de muchos colores. En general, la dieta debe ser muy colorida, ¿eh? Si comemos algo que es todo del mismo color, estamos comiendo más o menos lo mismo. Entonces, nuestro plato debería ser colorido. Muchos pigmentos son precursores o son directamente vitaminas. Entonces, son borrones rojos, la zanahoria, naranja, verduras verdes y colores, que la dieta tenga colores. Bueno, la gente va a ver, dice, granos, ¿eh?, granos, este, distintos tipos de granos enteros. Y, bueno, en cuanto a las carnes o las proteínas, dice, bueno, que hay que reducir, reducir, limitar el consumo de carne roja, evitar el tocino, este, y, este, los fiambres, digamos, procesados, ¿sí?, pero, bueno, el pescado o la carne, este, se ponen mal. Bueno, y, este, acá, acá viene lo interesante, ¿no?, fíjense, o todo es interesante, pero fíjense en esta parte. Acá dice claramente, yo quiero que lo puedan ver bien, este, que dice, beber agua, té, café, con poca o sin azúcar, ¿sí?, limitar la leche diaria a una o dos porciones por día, ¿ven?, ahí lo dicen. Y esto, esto es el material de jarba, ¿se dan cuenta?, en los periódicos salió mal escrito, o salió mal traducido, no sé, o más sensacionalista, ¿no?, porque uno lo ve a simple vista y acá no aparece la leche grande, digamos, bueno, pero, acá está. Bueno, y evitar el azúcar, jugos, dice un vaso pequeño por día, ¿eh?, y acá dice, bueno, esto que es muy importante, mantenete activo, ¿eh?, mantenete activo, mantenete en actividad. O sea, ya hemos usado el plato saludable, entonces, fíjense, lo que está diciendo es que limitemos el consumo de leche, a una o dos raciones al día. Ahora, lo que también propone es que comamos granos, esto ya, como les decía, lo decía Galindo hace muchísimo tiempo, o bastante tiempo, y también decía otra cosa interesante en ese libro de Galindo, decía, de lo ideal a lo real y de ahí a lo posible, ideal, real, posible, ¿sí?, eso siempre lo digo en mis clases porque es muy interesante, lo ideal sería esto, lo real es lo que podemos llegar a ser, y lo posible, es lo que tenemos a nuestro alcance, de repente alguna de estas cosas es muy cara, o no se consigue en nuestra zona, o distintas cosas. Entonces, a no alarmarse, el tema con la leche, aparentemente es que puede producir cáncer, podría aumentar el riesgo de cáncer de próstata en los hombres y cáncer de ovario o de mamas en las mujeres, ¿sí?, eso es lo que podría hacer la leche, todavía no estaba de todo aclarado, pero bueno, la noticia es esta, limitar el consumo de leche, comer granos, comer semillas, hay semillas ricas en calcio, como por ejemplo, las semillas de sésamo, son muy conocidas, de hecho, por ejemplo, esa famosa cadena de hamburguesas, hamburguesas le ponen, el pan tiene sésamo arriba, tiene unas pocas semillas, a ver, el sésamo habría que comer abundante, abundante cantidad, varias cucharadas de esos granos, digamos, de esas semillas por día, también las semillas de chía tienen importantes cantidades, vuelvo a repetir, hay que comer varias cucharadas por día para alcanzar el valor de un vaso de leche, en cuanto a calcio, pero bueno, los estudios dicen esto, hay que ver si el calcio efectivamente es tan importante para evitar las fracturas, porque aparentemente lo más importante es vitamina D, estar al sol o tomar algo de sol durante el día, y el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio, el ejercicio, ¿sí? Entonces hay que ver si el calcio es tan necesario. Bueno, les quería comentar esto, entonces a no alarmarse, el tema es, parece que no hay que tomar tanta leche, pero sí empezar a incorporar, o si ya lo están haciendo fantástico, granos alimentos a la dieta, cereales enteros. Les quería decir también, almendras, las almendras tienen, las almendras dicen que son como una bomba vitamínica, tienen un montón de vitaminas, todos los días en el desayuno, les recomiendo 2, 3, 4 almendras, ¿sí? Son muy energéticas, si comen muchas almendras, tal vez engorde un poco, pero, comer almendras, algunas almendras en el desayuno, en el desayuno, algunos frutos secos en el desayuno, en nuestro país, en Argentina, tenemos la costumbre de comer para las fiestas, nada más, este, acá es diciembre, mucho calor, 30 grados, y nosotros estamos comiendo almendras, turrones, todas las cosas que comen los americanos, porque allá es invierno, bueno, nosotros estamos un poco así, pero bueno, sería interesante entonces comerlas todos los días, en el desayuno principalmente, almendras, nueces, algunas almendras, algunas nueces, e incorpora todos los días, y eso también tiene calcio, y aparte tiene un montón de vitaminas y ácidos grasos saludables. Bueno, eso es todo, es un video, no sé si es breve, no sé cuándo fue el tiempo, pero bueno, acá más o menos terminamos esta noticia, se las quería aclarar, y bueno, nos estamos viendo, propongan temas, y seguimos todas las semanas, propongan temas, pongan la manito para arriba si les gustó, suscribanse al canal, y bueno, nos estamos viendo, les mando un saludo grande a todos, chau.